Bienvenidos amigos a su programa Mundo Deportivo. Los saluda Nino Torres a través de Canal Hispano TV, una ventana a tu comunidad. Estamos aquí en la edición de hoy con un programa cargado de información, señores. Tenemos todo lo referente a la final del básquetbol colegial que tiene ya a los cuatro grandes, a los cuatro clasificados que van a ir a pelear por el título. Más adelante vamos a venir con el Columbus Crew que fue una derrota que tuvo en este fin de semana que jugaron en el Mafre Estéreo. Y para cerrar vamos a venir con el Tri, señores. El Tri y el gol del Chicharito Hernández. Bien amigos, estamos aquí con la primera sección del programa enfocada más que todo a lo que es el básquetbol colegial, el March Madness, que tiene ya sus cuatro clasificados para el Final Four de esta edición 2015 del básquetbol universitario en la cual han clasificado los que tenían que estar. No, está Duke que es el número uno, está Kentucky, el otro sembrado número uno, está el equipo de Wisconsin que es el clasificado número uno de la conferencia del Big Ten y el cuarto fue Michigan State. Los Spartans que venían rankeados como número siete en la zona del este sorprendieron a todo el mundo y una vez más Tom Izzo metió a sus Spartanos en el Final Four. Es el séptimo Final Four que tiene Tom Izzo en 15 temporadas con Michigan State. Kentucky escapó, se mantiene invicto, 38 partidos invicto, 38 a 0, el récord perfecto. Fue un partido bastante complicado que los Notre Dame le dieron pelea hasta el final al equipo de John Calipari. Sí, señoras y señores, pero están los campeones, están ahí los que sacan la raza, ese incremento extra, esa motivación y el saber que pueden ser campeones. Esto lo demostró en un partido que fue el más complicado de los 38 que han tenido en la serie regular y en la serie del torneo. ¿Quién va a llegar a la final? Digamos que van a estar los dos mejores equipos que son Duke y Kentucky. Esos son los que están determinados a llegar a la final a menos que Tom Izzo saque algo de la galera para los espartanos y se meta en la final a pelear con los Kentucky Wildcats. Y con eso vamos a cerrar la sección del básquetbol universitario. Y después de la pausa vamos a venir con toda la acción del Columbus Crew SC. Bien amigos, estamos aquí de vuelta con su programa Mundo Deportivo en esta sección del programa dedicada a nuestro Columbus Crew SC. Así que pasó una noche muy fría en el Maffer Stadium, señores enfrentándose a los New York Red Bulls que venían dispuestos a sacar una victoria después de tres años. 1,085 días pasaron para que los New York Red Bulls volvieran a ganar en Maffer Stadium cuando vamos a ir al centro perfecto de Lloyd-San para South CISO. Estos eran nueve minutos del partido y ya Nueva York mostraba toda la presión que vino a imponer a la cancha del Columbus Crew cuando vemos ahí a Pogates cometiéndole el penal a Lloyd-San. 47 minutos del partido. Se habían pasado los primeros 45 en cero y los sacos estaban totalmente cerrados y el austriaco le comete el penal clarísimo contra Lloyd-San. Después vendría el goleador, el ganador de la bota de oro del 2014, el ingrés Bradley White Phillips para poner el penal ahí justo al lado del palo. No importa cuando el arquero elige el palo correcto, si el penal está bien ejecutado, la pelota se va dentro de la red y así los New York Red Bulls se ponían 1 a 0. No se dieron frente a un Columbus Crew que nunca llegó a encontrar la posesión. Cuando vemos ahí un gol de pelota parada, el córner de Higuaín para que Tony Chani en su regreso después de la suspensión pusiera el empate para el equipo de casa. 1 a 1, cerca de los 60 minutos quedaban como media hora por jugar del encuentro y el crew jamás pudo encontrar la maneja del partido. Un detalle importante aquí. Higuaín, el eje, el capitán, el que maneja. Cuando vemos ahí a Michael Parkus equivocándose en el pase para que Grela le ponga la vaselina que nunca podría encontrar el arquero Steve Clark. 2 a 1 y ese sería el marcador final, nunca se movió a partir de ahí, nunca le pudo encontrar la vuelta al partido el equipo Columbus Crew. Higuaín jugando demasiado adelantado, demasiado adelantado y pasado de revoluciones. El Pipa peleándose con todo el mundo, queriendo hacer el gol, queriendo sacar las faltas. Cuando vemos ahí la segunda tarjeta amarilla que recibe, no por el foul, él no recibe la tarjeta amarilla por el foul, sino por reclamarle al árbitro. De las 17 tarjetas amarillas que tiene Higuaín en su participación en la MLS, solo 7 han sido por foul directos. Las otras 10 por reclamar, señoras y señores, el Pipa. Hay que bajarle un poco las revoluciones para que pueda manejar los hilos de este Columbus Crew que entra en su segunda temporada bajo el coach Berhalter. Y en su primer año arrancaron 3 a 0. Tres jugados, tres ganados. Y en esta segunda, en el 2015, tienen un solo partido ganado. Tienen dos derrotas. Y ahora les toca ir a Vancouver. El primero de la serie de dos encuentros de visitante para que luego el Columbus Crew vuelva a casa. El 18 de abril van a recibir al equipo de expansión en la Orlando City FC que viene con Ricardo Cacá, señores. Vayan comprando sus entradas porque va a llegar mucha gente para ver al Astro Brasileño. Con esto cerramos la segunda sección del programa. Vamos a venir, vamos a cerrar la noche con el gol del Chicharito Hernández en su vuelta a la selección mexicana. Y esto es lo que venimos con el tri. Y amigos, estamos aquí con la sección final de su programa Mundo Deportivo en la cual le hemos dedicado a la selección nacional de México. Al tri, que enfrentaba a Ecuador en California. Señoras y señores, vamos a poner aquí directamente, vamos a meternos a lo que fue el gol del Chicharito Hernández que ponía su gol número 39 para colocarse así como número 2 en la tabla histórica de goleadores detrás de Jared Borghetti y sobrepasando al Cuauhtémoc Blanco. Sobrepasando al Cuauhtémoc Blanco. Y señoras y señores, vemos aquí la celebración de la gente de México que fue a llenar a la cancha. Ahí con el Piojo Herrera silbando, metiéndose con su equipo. Es impresionante la conexión que tiene el Piojo con sus jugadores. Hay una relación cercana. Vemos allá el Chicharito celebrando, quitándose toda la bronca de todos los partidos y todos los minutos que le faltan en el Real Madrid y que le sobran en su selección. Cuando hay que poner presente, cuando hay que poner lo que hay que poner. Se pone ahí, Chicharito le mete un cañonazo espectacular que el arquero ecuatoriano jamás la llegó a ver. El partido se cerró 1-0. Un partido que de fecha FIFA enfrentando al que va a ser un rival directo en la Copa América como es la selección ecuatoriana. Una selección muy rápida, una selección que también tiene toque cuando vemos aquí el penal que le cometen al jugador ecuatoriano y que lo iba a cobrar Bolaños frente a Corona en su participación con la selección mexicana nombrándose así tal vez como el número 2 en la lista de porteros detrás del Memo Ochoa. Va a tener una situación difícil para elegir a qué arqueros van a llevar para la Copa América. Va a haber también que investigar ahí un poco qué es lo que va a pasar con la gente de la selección sub-23. Se decía que iban a llamar a dos o tres jugadores para llevarlos a Chile y también para lo que va a ser la Copa Oro. Vamos a ver aquí la definición que falla Bolaños frente a Corona. Tapadón espectacular. A diferencia del penal contra el Cru, que fue bastante esquinada la pelota, aquí el jugador ecuatoriano elige el palo derecho del arquero pero no la pone tan pegada. Entonces cuando eso sucede, el arquero tiene ese medio segundo de diferencia, medio segundo de ventaja que le da la posibilidad de salvar el remate. Vemos ahí los cambios, aquí en el minuto 72, vemos ahí la acción directa del penal. A media distancia, media altura, pero sin el ángulo suficiente para poner la diferencia. Tal vez el empate que vendría a ser para la selección ecuatoriana. ¿Qué se viene para el Tri ahora en esta fecha FIFA? El miércoles vienen a enfrentar al equipo del Pelado Díaz. La selección de Paraguay, el Pelado Díaz que supo estar como técnico de la América, van a enfrentarse este miércoles contra la selección de Tri. Y así cerramos esta edición de su programa Mundo Deportivo a través de Canal Hispano TV. Una ventana a tu comunidad. Soy Nino Torres. Ten buenas noches. Mundo Deportivo